Hola, bienvenidos a todos a este Espacio Viva. Le agradecemos mucho a todo el equipo y a la Casa Viva por hacernos esta invitación de compartir con ustedes este foro. Soy Nathan Muzán, Director Ejecutivo de Banca Corporativa y de Inversión de Actimber. En esta ocasión vamos a platicar acerca de Hospital SMAC. Para ello, tenemos el gusto y el honor de recibir a Miguel Curi, que es el Presidente del Consejo y Director General de Hospital SMAC, así como a Roberto Suárez, que es el encargado de Relación con Inversionistas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Gustaría empezar esta plática acerca de cómo nace el grupo y por qué Hospital SMAC. Hospital SMAC nace en Celaya hace 12 años, ante la necesidad de tener un buen hospital en la ciudad, que tenga Precios Justos, Equipo de Vanguardia y Personal Médico Bien Capacitado. MAC quería decir Médica Avanzada Celaya. Cuando la marca se hizo conocida en la ciudad y decidimos emprender Aguascalientes, ya no le pudimos cambiar el nombre y entonces modificamos el Celaya por Contigo. Hoy MAC quiere decir Médica Avanzada Contigo y el Contigo dice mucho de nosotros, porque tenemos un verdadero compromiso social. Hoy somos una cadena de hospitales con 7 hospitales funcionando en 6 estados de la República y tenemos 3 hospitales más en construcción, con lo que llegaremos a 10 el próximo año. Miguel, ¿cuál ha sido la clave del éxito de MAC y cómo te diferencias contra tus competidores? Mira, tenemos un modelo de negocio diferente. Nosotros vamos bien centrados a la clase media, que hoy está subatendida por los grandes hospitales por precio y está subatendida en los hospitales públicos por calidad o saturación. Entonces nosotros vemos al mercado medio como una gran oportunidad, pero decidimos darles la atención que le dan los hospitales, que con mucho respeto yo llamo 5 estrellas, a la gente que puede pagar esos servicios médicos. Nuestros hospitales manejan precios justos, con infraestructura sumamente de vanguardia, tecnología de última generación y sobre todo nos damos a la tarea de que los mejores médicos de cada ciudad en donde estamos participen con nosotros en nuestras unidades hospitalarias. Miguel, ¿por qué deciden de ser una empresa familiar y poco institucional convertirse en una empresa ya con un gobierno corporativo e institucional? Mira, a partir del 2013 vimos que el crecimiento ya venía con una inercia muy importante, ya no lo íbamos a poder frenar. Y entonces para no tener un descalabro decidimos formar un consejo de administración en donde las decisiones se tomaran con varias cabezas y no solo con la cabeza del administrador único, que como bien lo dices era una empresa de cuates. Las empresas para que trasciendan tienen que volverse institucionales, si no se pueden perder en la siguiente generación y es el caso tal que nosotros hemos comprado tres hospitales que al pasar a la siguiente generación ya no les interesa a los hijos del fundador el negocio. Quisimos prepararnos para que esto no nos pase y fue un gran parte aguas en nuestra organización porque hoy somos una empresa, como tú lo dices, bien organizada, con manuales y procedimientos bien estructurados, que es muy fácil llevarlo a las nuevas unidades. Ya es mucho más fácil llegar a una nueva unidad con tus manuales y con tus procesos bien definidos que llegar a experimentar cómo lo haces en vivo. Entonces fue bien importante que en el 2016 invitamos a participar a un fondo de Private Equity con nosotros, invirtieron capital y ese capital no era una necesidad para nosotros porque siempre hemos tenido un buen historial crediticio y los bancos siempre nos han apoyado. Sin embargo, fue un parte aguas en el tema de la institucionalización. Formamos un consejo de administración sólido con 57% de nuestros consejeros independientes y tenemos comités que marcan la pauta día a día de cómo tenemos que trabajar en los hospitales. Tenemos comités de seguimiento, como es el comité de ejecución, en donde cada mes realizamos resultados contra años anteriores o contra presupuesto. Tenemos comités de inversión, donde analizamos muy adecuadamente a dónde queremos ir y cómo queremos hacerlo, así como comités de compensaciones, de auditoría y de calidad y servicio. Entonces nos hemos convertido, como bien lo dices, en una empresa de clase mundial con un manual de políticas y procedimientos que no cualquier hospital tiene. Estamos muy orgullosos de lo que se ha logrado desde el 2016 a la fecha. Roberto, ¿cuáles son las principales razones que los motivan a buscar el financiamiento bursátil con respecto a otros esquemas de financiamiento? ¿Por qué una emisión de deuda a través del mercado de valores? Nosotros consideramos salir al mercado principalmente por tres razones. La primera, eran costos más competitivos que nos permitía destinar el flujo a actividades productivas de nuestro negocio de mejor manera. La segunda, los términos y condiciones de los instrumentos nos permitían mayor movilidad a comparación de los covenants bancarios. La tercera, es podernos acercar al público inversionista en donde nosotros podamos tener una trayectoria a largo plazo con el mercado, porque vamos a tener mayores necesidades de financiamiento, de recursos y nosotros queremos ser una emisora participativa que está altamente involucrada en el mercado. Perfecto, muchas gracias. Miguel, ¿cuál ha sido la recepción por parte de los inversionistas institucionales de esta nueva emisión, de esta nueva etapa de Hospitales MAC? Y sobre todo, ¿cómo han visto el Roadshow en esta nueva etapa digital? Bueno, pues fue una experiencia que yo hubiera querido tener presencial. Y a pesar de que la tecnología ayuda mucho, no hay como sentir el apretón de manos cuando sientes que al inversionista le interesó tu negocio. Sin embargo, la verdad es que ha sido sumamente bien aceptada nuestra emisión por dos razones principalmente. Somos un nuevo sector. A las Afores y a los inversionistas les gusta tener su portafolio bien repartido en diferentes sectores. Pero somos un sector muy defensivo por dos razones. El primero, bueno, lo estamos viendo contra la pandemia. Pues solo los hospitales y las tiendas de autoservicio están en buenos términos en sus fundamentales económicos. Y segundo, porque nuestro modelo de negocio que va a la clase media también es defensivo ante una crisis económica. Si la gente que iba a un hospital de las grandes marcas en el país y tenía que pagar un deducible muy caro para una cirugía grande, hoy no quiere hacer ese desembolso y entonces viene MAC. Que tenemos la misma calidad, los mismos aparatos y muchas veces los mismos médicos. Entonces somos defensivos ante un tema pandemias por el sector, pero por nuestro modelo de negocio somos muy defensivos también al tema económico. Muy bien. Roberto, ¿cuál es la perspectiva desde tu punto de vista del sector hospitalario en México? ¿Cuál ha sido el impacto sobre todo ante la amenaza del coronavirus? El sector hospitalario en México tiene un crecimiento acelerado en los últimos años y ese mismo crecimiento nos ha ayudado a que nosotros también crezcamos de la mano de la industria. Como afectaciones de COVID, desafortunadamente nosotros hemos estado recibiendo pacientes y gente de la población que ha estado infectado o sospechosa, pero gracias a nuestra preparación y gracias a las acciones que se tomaron a nivel corporativo, pudimos recibir a estos pacientes y atenderlos de manera exitosa. ¿Cuáles son las principales consideraciones de inversión para atraer inversionistas a esta emisión de hospitales? Consideramos que, como decía Miguel, tener equipo de vanguardia, tener un personal bien capacitado, tener un equipo directivo cohesivo al mando de la corporación, son factores muy importantes para nosotros como empresa que nos crean una unión corporativa y empresarial que difícilmente lo pudiéramos ver en otra emisora, que nos ha ayudado a que ante esta incertidumbre, en vez de ser perjudicados, podamos salir en mucho mejor estado de lo que empezamos. Miguel, ¿cuáles son las perspectivas hacia el futuro de Hospital SMAC? ¿Cómo ves al grupo dentro de cinco años? Mira, al grupo lo veo muy fuerte. Si tú ves un mapa del país, Hospital SMAC está en muy poquitos estados, por lo que tenemos un posible crecimiento muy, muy importante. Mientras sigamos haciendo las cosas bien, mientras lo sustantivo, que para nosotros es curar bien a los enfermos, los estados financieros se nos pintan automáticamente. Entonces, mientras sigamos haciendo bien el tema de la enseñanza, de la investigación y de la buena práctica médica dentro de los hospitales, estamos seguros que nos vamos a convertir en una cadena muy importante en el país, a muy corto plazo. Queremos llegar muy pronto a ser la segunda cadena en número de hospitales del país, después de Grupo Ángeles. Con base en esta experiencia que han tenido de tocar base con inversionistas y de buscar financiamiento a través del mercado público, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes darían a una empresa familiar, que es privada, para tener acceso al mercado de valores? Bueno, primero que nada tienen que institucionalizarse. Siempre es bueno tener un consejo de administración con gente que le entienda, no al negocio en el que estén, sino a multisectores, para poder tener una visión diferente a la mentalidad del fundador. El fundador muchas veces quiere tanto a su negocio que lo perjudica. Sin embargo, si se apoya de gente experta en otros giros, podrá tener una visión mucho más amplia y podrá su negocio seguir creciendo. Es bien importante llevar una contabilidad ordenada, en donde sea muy claro que tenemos que pagar bien nuestros impuestos, tenemos que tener bien a nuestra gente del Seguro Social, para que el día de mañana eso no sea un impedimento, para poder salir a buscar un financiamiento diferente al que hoy nos dan los bancos. Es verdaderamente un privilegio, así lo digo yo, un privilegio, poder acceder a un mercado bursátil, como lo que estamos haciendo nosotros. Eso es parte de un trabajo que viene de muchos años para atrás. No es algo que dijimos, ah, vamos a hacer una emisión de certificados bursátiles y vamos a hacerla ya. No, es complicado. Hay que ver una contabilidad muy ordenada, hay que tener estados financieros con normas internacionales, tenemos que tener un consejo sólido y tenemos que tener una visión muy importante de lo que queremos hacia futuro. Estas emisiones muchas veces no venden lo que has hecho, venden lo que vas a hacer. Y entonces por eso el plan de negocios a corto, mediano y a largo plazo es tan importante en una empresa. Llegar a este punto de poder estar en la oportunidad de tener un instrumento bursátil es, la verdad es que es algo bien padre, pero pues es vivir un poquito el momento, ¿no? Porque no, o sea, no se ven los 270 pacientes, 270 mil pacientes que pasaron por el hospital, los 6 mil bebés MAC que nacieron en los hospitales, las horas de cirugía que afectan nuestros estados de resultados. Todo eso son horas de trabajo, son horas de pasión, de el equipo directivo, de los colaboradores, de nosotros, de los médicos, que se manifiestan en que nosotros podemos estar aquí hoy. Y estar haciendo esto hoy son pequeñas victorias que ahorita nosotros somos médica avanzada contigo, pero teniendo estos logros vamos a poder hacer médica avanzada para todos. No quiero perder la oportunidad de hablarte un poquito del COVID. Nuestros hospitales se prepararon muy bien con 17 protocolos internacionales. Acordémonos que el COVID a México llegó 3 o 4 meses después que Europa. Eso nos dio tiempo para prepararnos con lo que teníamos que hacer, número uno, para no poner en riesgo a nuestros colaboradores, y número dos, para que nuestros pacientes no se contagiaran. Bajamos, como te digo, 17 protocolos de seguridad de las mejores universidades de Estados Unidos del mundo y de las mejores hospitales del mundo. Y eso nos ha dado la oportunidad de atender muy bien a la gente que no tiene COVID, que se tiene que seguir atendiendo a los hospitales y atender muy bien a la gente que desafortunadamente padece de COVID. Nuestra persona es una clave importantísima del crecimiento que ha tenido Hospitales MAC. Desde la persona que te va a dar el hospital hasta el médico más exitoso tienen su cultura MAC de que tienen que atender al paciente con calidad y con calidez y tenemos que entender que el paciente o sus familiares a veces están preocupados o por la salud o por la cuenta y tenemos que ser empáticos con la gente. Muchas gracias, Miguel, Roberto, por habernos acompañado en este Espacio Viva. Le agradecemos a todo el equipo de Viva por haber hecho esto realidad y nuevamente les agradecemos este tiempo y nos vemos en el siguiente Espacio Viva. Gracias a todos. Muchas gracias, Viva.